10 Maneras Diferentes Para Responder a Gracias 10 Maneras Diferentes Cuando Alguien Nos Da Las Gracias Y En Español Tenemos También Muchas Expresiones Como De Nada A La Orden Fue Un Placer Bueno Hoy En Inglés Vamos A Ver Estas Formas Que También Tenemos Y Que Van A Enriquecer Nuestro Vocabulario Empezamos Con Number One Si Alguien Me Dice Thank You Or Thank You Very Much One No Problem No Hay Problem No Problem Esa Expresión Es Bastante Común En Inglés Ok Let's Go With Number Two Thank You Very Much You Are Welcome De Nada You Are Welcome También A Nivel Oral Podemos Hacer La Contracción Y Poder Decir You Are Welcome You Are Welcome Three Thank You Very Much Don't Mention It Ni Lo Menciones Don't Mention It Esto También Poder Equivaler A Cuando Alguien Dice No De Nada Realmente De Nada Número 4 Thank You Very Much Thank You Gracias A Ti Podemos Ver Claramente Que Es Exactamente La Mima Expresión Thank You Pero Para Responder Cuando Alguien Me Está Agradeciendo Algo La Pronunciación Va A Cambiar Y Decimos Thank You Gracias A U Gracias A Ti Una Vez Más Thank You Thank You Thank You Number Five Thank You Very Much Anytime En Cualquier Momento O Siempre A Sus Órdenes Siempre A Tus Órdenes Anytime Mi Placer Fue Un Placer Fue Un Placer Fue Un Placer Servirte My Pleasure Seven Thank You Very Much Glad To Help Me Alegra Ayudar Glad To Help Eight Eight Thank You Very Much Thank You Very Much Sure Claro Sure Esa Expresión Se Usa Bastante En El Inglés Cotidiano Sure Number Nine Thank You Very Much It Was The Least I Could Do Fue Lo Menos Que Yo Pude Hacer It Was The Least I Could Do Ten Thank You Very Much No Worries No Te Preocupes No Worries Bueno Amigos Estas Son Las Diez Expresiones Que Usamos Para Corresponder O Para Responder Cuando Alguien Nos Da Las Gracias Por Un Favor Que Hayamos Hecho Recuerda Suscríbete Totalmente Gratis A Este Canal Comenta Y Comparte Con Tus Amigos Regálame Un Like O Me Gusta Activa La Campana De Notificaciones Mi Nombre Es Raúl Joven León Y Por Favor Envíame Tus Comentarios, Sugerencias O Inquietudes Bien Sea En La Caja De Descripciones O A Mi Correo Electrónico Personal Yo Espero Verte En La Próxima Clase De Igual Manera Deseo Compartirte Mis Redes Sociales Para Mi Canal De Español Magical Spanish Y Para Mi Canal De Inglés Do You Speak English? ¿Hablas Inglés? Me Puedes Encontrar En Youtube, En Facebook Y En Twitter Espero Que Me Visites Hasta Pronto Amigos